Estoy muy nervioso para los primeros días de clases, ¿ustedes qué dicen, chicos? Yo también. ¿Cómo tarde ese autobús? Miren, chicos, parece que ahí viene. No. ¡Soban rápido, chicos, que no tengo todo el día! No. 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 Llegamos. ¿Al fin? Sí. ¡Al fin! Nos toca la clase de español. Hay que preguntarle a... Ese chico. ¿Sabe dónde está la clase de español? Creo que mejor le pregunto a esos chicos de allá. No. Sí. No. 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 problemas en la escuela. No. 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 Gracias.